¡Ladies and gentlemen! Ok, lleva el rato ahí detrás, con el instrumento en la mano, se lo van a meter ahora mismo en la boca y a la de tres van a empezar a soplar y a soplar, pero antes lo vamos a decir, ¿dónde están los vientos? ¿Dónde están los vientos de la fundación? ¡Que aquí no se oye nada! ¿Dónde están los vientos de la fundación? ¡Que aquí no se oye nada! ¿Dónde están los vientos de la fundación? ¡Que aquí no se oye nada! ¿Dónde están los vientos de la fundación? ¡Que aquí no se oye nada! ¡Hey! ¡Có! ¡All right! ¡Parece que empiezan a sonar! ¡Ok! ¡Échame la mano! ¡Al trombón! ¡Que se planes! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! ¡ roman por arriba! ¡Super el corazón! ¡Un hatero! ¡Ey! ¡Oh! ¿Dónde están los vientos de la fundación que aquí no se oye nada? ¿Dónde están los vientos de la fundación que aquí no se oye nada? ¿Dónde están los vientos de la fundación que aquí no se oye nada? ¿Dónde están los vientos de la fundación que aquí no se oye nada? ¡Sopla, Marza! ¡Sweet! 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 ¡Échale, Pocky! ¡Sweet! 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 No se oye nada, se oye nada aquí, no se oye nada, yo no oigo nada, no se oye nada aquí, 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 no se oye nada, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!